Renudan clases maestros en paro laboral. La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, UCEBEC, reportó que las 12 escuelas de educación básica que se declararon en paro laboral por parte de los docentes, como reproche a la propuesta laboral, renudaron clases este jueves. La escuela Emiliano Zapato, ubicada en la Colonia Menchaca 1, en la capital queretana, renudó sin contratiempos labores. Pues yo digo que no está bien, que deben de estar constantes con sus clases. Así es, pero ustedes como padres nos retrasan mucho. Tienen que trabajar la mayoría, ¿no? Pues sí, porque cada quien ya tiene sus cosas que hacer, y como que nos descontrolamos por las pensiones de las escuelas. La opinión de padres de familia en torno al paro laboral de los docentes fue dividida. Hay quien rechaza estas acciones. Lo que pasa es que yo sí estoy en contra. Mire, aquí hay muchos papás que trabajan y nos descontrolan. O sea, descontrolan, ¿por qué? Porque hacen que uno encargue a sus hijos a la de rápida, en primera. Y en segunda, yo sí estoy a favor de que los evalúen. De por sí la educación, como está aquí en México. Y luego no teniendo clases los niños, se imagina. Pero también hay algunos padres que apoyan a los docentes. La coincidencia entre padres de familia fue que estas acciones del Magisterio Queretano no afecten la educación de sus hijos. Yo creo que si yo estuviera en el lugar de ellos haría lo mismo. A lo mejor nosotros como ciudadanos no estamos meramente informados de la transformación que está haciendo esta reforma educativa. Digo, pues está en su derecho. Digo, afortunadamente hoy vinieron a clases y ayer fue el único día. Pero creo que, al menos de mi parte, creo que si esas medidas se van a tomar debe de empezar desde su casa. El presidente de la República debe de empezar desde su casa a bajar sueldos a diputados. Padres de familia esperan no sigan los paros laborales en las escuelas de sus hijos. No, pues que si no deberían de suspender las clases por los niños. ¿A ustedes afectan? Muchos trabajan, ¿no? Pues, bueno, a mí no me afecta porque no trabajo, pero pues por el niño que tiene que aprender. ¿A ustedes ustedes están a favor o en contra de la evaluación de los maestros? No, pues en... ¿Cómo? ¿Ustedes están a favor de que evalúen a los maestros o que no los evalúen? No, pues no me interesa. A mí nada más lo único que me interesa es que no pierdan clases. Noticieros Televisa, Iván González.